Mi Sonson, la tierra del capiro, si yo estoy lejos de ti, ay no te puedo olvidar, porque recuerdo la tierra del maíz, esa linda fiesta pa' esa queso se es tradicional. Amigos sonsoneños y sonsoneñas, les habla Julia Street Ríos Henao. Con alegría y orgullo, he recibido la distinción de ser su representante como candidata por Sonson a la fiesta del maíz en su versión número 55. Al asumir este encargo social, solo he pensado en el progreso de mi ciudad, representado en la niñez y la juventud. Por eso mis esfuerzos y los de mi comité van encaminados al fortalecimiento de los hogares juveniles del casco urbano y rural. Los niños y los jóvenes son el presente y nuestro futuro. Cuento con su apoyo en las actividades emprendidas. Mi Sonson, nuestro Sonson es grande, soberbio, potente y el progreso lo envuelve en su luz.